Mi pizarrisa del míster Así se enfrentaron ayer estos dos equipos Independiente con su característico 4-1-4-1 que lo transforma a 4-2-3-1 4-3-3 en el mismo momento del partido Y así se planteó ayer Barcelona Así, así como ven ustedes Cuatro al fondo, adelante ellos quinteros Y por los dos extremos Oyola, que nunca cumplió eso sino que también se proyectó el ataque Y Oresuela, es decir Este señor llamado Quintero se quemó solito en el campo de juego porque ni Oresuela ni Oyola fueron los compañeros ideales para Quintero Y por eso fue Aguas Barcelona ayer Por todos lados le hicieron jugadas ¿Por qué? Porque este señor se pone aquí Pero el señor es famélido, es delgado No tiene contextura Y los señores Farabelli Torres Murillo Guerrero Ortiz que hizo un golazo y que todo el mundo dice que le pega de afuera Claro, porque así es la estrategia Aquí 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 Y aquí Así te marcó independiente ayer Así te marcó independiente ayer Cuando Oresuela quería jugar Encontraba a Ortiz Caicedo Farabelli Cuando Adelio quería hacer algo Encontrabas a Beder Murillo Y Favarelli Cuando Martínez quería hacer algo Encontrabas a Ortiz Preciado Y Guerrero ¿Qué dice? Concuerdo con lo que Delfín Hasta ahí llegó Voy al hecho de desmerecer Yo no estoy desmereciendo a Delfín Por ese caso Cuidado ¿Sí? Lo que hizo Delfín con suerte o no La historia era que el equipo ganó Olimpia de Paraguay Y clasificó a octavos Eso es para la historia Totalmente de acuerdo Pero los logros son cuando Consigues la Copa de Libertadores Para nosotros el ecuatoriano Servirá Pero por afuera Ni siquiera le dan importancia Y eso es lo que quiero llegar A decirte Leonel No es que estés mereciendo a Delfín No lo estoy desmereciendo Es más Qué bueno que un equipo ecuatoriano Esté en octavos Pero el problema Es que están sobredimensionando Como que es una hazaña Y no es una hazaña Solo aprovechaste con un gol De tiro libre De que Puedas concretar Y pasar a octavos Solo por un gol de tiro libre Y en todo el partido No existes nada Pero como nadie te dice eso Yo si lo digo Piensa que estoy mereciendo No señores Estoy diciendo Cómo ganó Delfín Y ayer lo iba a explicar Pero lamentablemente Mi problema renal No me dejó hacer programa ayer Y hoy día Como que estoy un poquito mejorcito Estoy sudando Porque me tomé la pastilla Para la presión Para que me estabilice Y estoy ahorita Más o menos Pero aún así estoy sudando Miren que no es mentira Pero ayer Por mi problema renal No pude hacer el programa ayer Y yo voy a explicar esto Pero eso pues Todo eso es historia Estamos en la Copa Libertadores 2020 Y tenemos que analizar Lo que está pasando En este momento Porque eso a mi no me gusta No me gusta analizar Lo que ya pasó Lo que está aconteciendo En este momento Contraataque Si Pero Porque Olimpia Te lo permitió Y si tú dices así Este Giovanni Entonces ¿Cómo te explicas Que Santos Allá en Manta Te cerró todo el espacio Y ese fútbol No lo pudiste desarrollar Contéstame eso Y te ganó aquí Y claro A lo tanto tengo un gol Pero Santos te hizo dos Los casi gol No me sirven a mi Si no con tretas Y solamente Aprovechaste Solo una oportunidad Por un tiro libre Y cabezazo Eso es todo Así que A mi No me pude decir eso Que si Que tu Cuatro contraataques Pero convertiste uno Y por tiro libre Y los casi goles No existen O anotas O te O te O te hacen goles Solo con eso se gana No con los casi goles Se gana con goles Ramírez en la entrevista Dijo que muchas verdades Poniendo los pies en la tierra Y conseguir más triunfo con Independiente Sí Exactamente Eso quiere Ramírez Eso quiere Ramírez Porque Independiente Le abrió las puertas Y quieren dejarle a Independiente Lo que más se pueda Y si puede quedarse dos o tres años aquí Haciendo una carrera Será fantástico Porque ese señor Sí que está descubriendo jugadores Es un Manda cazatalentos Y sacan jugadores Y acá Ni uno Bueno Sigamos con el partido señores Entonces Este equipo que está aquí Te ganó en todo Allí a Barcelona Tú quieres seguir jugando Encontrabas a Farabelli Encontrabas a Bedre Encontrabas a Ortiz Ortiz quitó pelotas Que dio miedo Marcos Caicedo Moisés Caicedo Quitó pelotas Que da miedo Oye Hola pobrecito Cómo la quitaba en el balón ayer Quiso salir jugando Y Ortiz Lo hizo quedar mal Orihuela Quiero salir jugando No podían Porque encontraste Un equipo muy bien parado En el campo de juego Y Busco jugo como siempre Pero encontraste Este equipo muy bien parado Y Y ¿Sabes lo que es peor? Voy a Voy a Estar aquí Busco Atacaba por aquí Y Por aquí Siempre Con Trabajales Por aquí Aquí Y Este lado Había un hueco enorme Nadie Metido por ahí Porque cuando este equipo Defendía Voy a poner esto acá abajo Aquí Más Abajito Aquí 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 Cuando este equipo Atacaba Por ejemplo Estaba por aquí O yo estaba por aquí Martín estaba por aquí Castillo Estaba por aquí Algo se me cerra aquí ¿Sí? Y Belaco Estaba por aquí Y estos tres aquí Adelantados Pregunta ¿Cómo podías Hacerle daño A Independiente Si atacabas De esa forma? Como no podías Martínez Oyola Orejuela Castillo Gol años Otra vez no puede Regresa 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 Y que hizo Independiente Cuando te notó Los goles Aquí estaba Farabelli Aquí estaba Ortiz Solo fue Un toque rápido Así Así Y este señor Voy a poner aquí Baloncito Aquí está mi baloncito Aquí está el baloncito Este señor Solo ahora aquí Esto es una plaga afuera Dos Dos toques Adentro En cambio Acá tuve Cinco Seis Siete Pases Y no pasa nada Con Barcelona No pasa nada El partido De ayer Barcelona jugó Busto jugó Como Alfaro Eso La única La única Diferencia Es que Alfaro le funcionó Correcto Y a Barcelona No le funcionó Así es Qué buen mensaje Juan Rofrío Y ya voy a Producir en eso Los chicos nuevos Entraron en los minutos 27, 31 Matilde 18 y 17 años Sí Y mantuvieron el ritmo Y Barcelona Saca a los tres Saca Orejuela Saca Quintero Y saca Oyola Para que no le haga más goles A los tres lo saca Oyola Quintero Quintero Y Orejuela Y van Nixon Piñatares Y Montaño Para que no le haga más goles Y es verdad Lo que dice Juan Rofrío Así juega Alfaro Gustavo Alfaro Qué pasó Qué pasó Como Uruguay se cansó Uruguay se cansó Pero yo quiero ver Que le haga lo mismo A un equipo mayor Estructurado Y muchos dicen Que yo estoy en contra De Alfaro No señores Yo estoy en contra De ese fútbol Y yo me sigo Manteniendo Que Alfaro Va a tener problemas En la eliminatoria Si me quieren creer Encantado Si no No pasa nada Yo me mantengo El triunfo No me cegó a mí Pero bueno Esa es otra historia No